Buenas tardes en la BEU Sports, una semana más con vosotros. Hoy estamos en el Municipal del Centenario y estamos con Irene. Hola, Irene. Buenas tardes. Ahora te presentaré a Dori y estamos con el Presi, con Francis Cole. Buenas tardes. Buenas tardes. Dori, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, Dori, comienzas toda tuya. Toda mía hoy. Muy bien, pues hoy teníamos una sorpresilla preparada. Hoy tenemos con nosotros a Irene Montilla, que actualmente es jugadora del Real Club Deportivo Español. Y bueno, es una niña que empezó jugando aquí en Mataró, que la conozco hace muchos años. Y hoy voy a tener el placer de hacerle una entrevista. Así que bueno, pues vamos a empezar con ello. Cuéntanos un poquito, Irene, ¿dónde empezaste a jugar? Empecé en la Cerdañola a los tres años. ¿Con tres años en la Cerdañola de aquí de Mataró empezaste? Sí. Muy jovencita, ¿no? Pero jugabas con niños, me imagino, entonces. Sí. Sí, en ese momento sí. ¿Has jugado en más clubs aquí en Mataró? Sí, en Mataró y en la Yantia. ¿Y qué edades tenías cuando estabas jugando en esos? En Mataró ocho años y la Yantia siete. Siete años. Muy bien. ¿Qué nos cuentas de tu paso por esos equipos un poquito así, la evolución que has tenido tú misma? ¿Cómo lo has visto? Bien. ¿Sí? ¿Estás contenta de tu evolución? Sí. Sí. Porque tú y yo nos conocemos cuando eras así un poquillo más ratona, más irresponsable, que esto de llevar este escudo ahora supongo que también ha sido... ¿Cuánto tiempo hace que estás en el español? Cuatro años. Cuatro años ya en el español. Y supongo que allí la disciplina y todo ha cambiado bastante. Bastante. Sí, ¿no? Bueno. Supongo que con todo esto del subidón que tiene ahora el fútbol femenino y todo lo que estás viendo y observando además en el equipo que estás, me imagino que algún tipo de referentes en estos años has tenido que tener, ¿no? Sí. Cuando era más chiquitita mi referente era Marta Torrejón. Muy bien, que es aquí de Mataró también. Sí. Cristina Baudet, porque era la capitana del primer equipo. Mi amiga. Y actualmente Atenea del Castillo. Atenea del Castillo. Muy bien. Genial. Buenas jugadoras. Buenas jugadoras. No. ¿Eh? No, no. No tiene mal gusto. Más ha habido mal que no me diga a mí, pero bueno. No pasa nada, ¿eh? Te voy a perdonar por esta vez. Te voy a perdonar. Estaba mucho pendiente de ti. No es por nada. No, sí. La verdad que sí, que ha sido una gran seguidora mía. Cuando yo jugaba aquí en el Mataró, venía mucho a verme. Tiene muchos regalitos míos firmados. Yo he visto fotos. Porque la aprecio mucho. Además, es una niña que me ha seguido incondicionalmente y yo se la agradezco mucho. Si queréis, podéis ir haciendo alguna preguntita más y así le vamos poniéndonos más nerviosas. Para que vamos a ponernos un compromiso a la recetadurita. ¿Qué opinas, Baudet, como jugadora? Muy buena. ¿Alguna característica? Sí. La velocidad y el regate. Sí. Y que marcaba muchos goles. Los que yo no meto. Los que yo no meto. Ya se te pegará. A ver si se te pega. ¿Cómo fue la llamada del español? Explícame. Bueno, principalmente, primero me llamó el Barça y luego ya me llamó el español. Fui a hacer primero las pruebas al Barça y luego al español. No, yo iba a ir a otros días, pero no podía ir. ¿Al español? Sí. ¿Y tú me vas a llevar bien? Sí, bien. Pero sí, ¿qué recuerdas de Irene en su paso por el club de deportiva de Mataró? Hombre, en aquel momento, en aquel momento, no había muchas niñas, no había pocas y destacaba sobre todas las demás. En el nivel de que siempre era muy inquieta, le gustaba un grupo, no toda la... Venía a ver el primer equipo, con Dori estaba muy apegada. Me recuerdo que destacaba un poco, siendo el grupo, claro, me acuerdo mucho de muchas de ellas, pero ella a lo mejor por calidad y por ese carácter que tiene así tan de esto. Entonces, ahora la veo más tranquila. Bueno, yo sí, también tengo el primer recuerdo y cuando la conocí fue en el campus que hicimos con el Mataró, en el campo del Rocafonda. Allí llegó siendo, pues nada, muy chiquitita y, bueno, había varias jugadoras. Evidentemente, enseguida me fijé de que era de las que destacaba porque, bueno, pues tenía buen control de la pelota, sabía lo que hacía. Se le notaba que tenía esa cosa que las otras todavía no habían sacado porque hay muchas de tus compañeras que empezaron en ese campus, que ahora están jugando en los equipos de aquí, que han marchado también a otros equipos, pero claro, a ti ya en ese momento se te veía de otra manera. Lo que pasa que había que curtirte un poquito, ¿verdad? Que yo te regañaba bastante, dabas muchas vueltas al campo castigadas, ¿sí o no? Pero va bien eso o no va bien también a veces. La verdad, ¿no? ¿Era muy cañera contigo? Sí. Sí, la verdad. Bastante. Bastante cañera, ¿verdad? Pero me perdonas porque, fíjate, ¿has visto dónde has llegado? A veces hay que dar un poquito de caña para que nos demos cuenta y valoremos lo que tenemos en las piernas. Sobre todo. Porque yo te voy a hacer una pregunta. Porque yo, por ejemplo, me encontré en mis tiempos que, por cuestiones de tiempo, pues el apoyo familiar que yo tuve para poder jugar a fútbol no fue el que yo hubiera querido. Tú, en ese sentido, me dices que empezaste con tres años. ¿Tus padres con tres años ya te dejaban jugar a fútbol? No. ¿No te dejaban? ¿Cuándo fue que empezaste a jugar ya que tus padres te apoyaban más? Al segundo año. Al segundo año. Pero claro, si con tres años ya te dejaron ir, se supone que... Bueno, a ver, yo antes de hacer fútbol hice un montón de cosas. ¿Cómo qué? En el cole, extracolares, baile... Pero no. No te gustaba. No. ¿A ti te gustaba el balón? Sí. Pero yo sé que tus padres te siguen a todos lados. Sí. La verdad que sí. Tienes un apoyo familiar de tus abuelos, que también tengo el placer de conocerlos, y tu familia, que se tiene que valorar, ¿no? Sí. Dinos algo. Explícanos un poquito, pues, ¿qué sientes al tener a tu... Yo no tuve a mis padres cerca, entonces quiero que me expliques qué se siente al que tus padres te apoyen tanto siendo una chica en el fútbol. Bien. Tírate, estírate. No sé qué decir. Habla bien de ellos. Hoy no cenas, ¿eh? Hoy no cenas, ¿eh? Bueno, no te vamos a poner en un compromiso. Pero trabas, tampoco estás encontrado con tus padres, ¿no? Nunca te han dicho, no vas a jugar a fútbol porque eres una niña y las niñas no juegan al fútbol. Las niñas no sirven para jugar al fútbol. No. Eso no te lo has encontrado ni en tu familia, ni en tu casa. No. Ni supongo que en tu alrededor, en el colegio, con los amigos. Bueno. Los amigos, a ver, sí. Un poquito todavía y un poquito de... ¿Pero por qué? Porque les ganabas, ¿no? Sí, porque son muy pesados. Son muy pesados. Pep, ¿quieres preguntarle algo más? ¿O una cosita? Vamos a sacarle información. ¿Qué diferencia... Dos preguntas por la fe. ¿Qué diferencia encuentra entre los tipos que he estado, no solamente el Matarós o la Torniola, a estar en el español? Hombre, a ver. La coordinación y todo. O sea, ahí es más como... Tú vas ahí y ya está. Y solo tienes que centrarte en eso. No puedes hacer nada más. Antes venías aquí, estabas de cachondeo y... Pues eso. ¿Es para el presi delante? No, pero es diferente, ¿eh? Sí. ¿Y la Torni de Mister? ¿Qué tal? Antes preguntaba como jugadora. ¿Ya ha dicho algo ahí? Muy cañera. ¿Y qué? Muy cañera. Muy cañera. ¿Pero te lo merecías o no? Sí. También tienes que contarlo todo. Era la que se portaba más regulil, la que... Claro, yo también la entiendo porque ella se veía mejor que las demás. Y voy a contar una anécdota que yo me acordaré toda la vida, que me dijo un día, hoy va, todas contra mí. Y le dije, sí, todas contra ti. Digo, vale, pero yo voy a ir también con... Hombre, no, entonces no, vale. Digo, amiga, ¿no has dicho todas contra ti? Pues yo voy a ir con el otro equipo contra ti todas. Y le ganamos. Y perdió. Y luego dio dos vueltas al campo. Casi nada. Pero no, pero muy bien. La verdad que yo también estoy muy contenta con ella y con lo que está logrando. ¿Tenía alguna pregunta? Sí. Irene, tu padre, que está viendo la grabación, jugaba a baloncesto, ¿nunca quiso influir en que jugaras a baloncesto? No. ¿No? ¿Te dejó elegir? Sí. ¿Y qué piensas? ¿Qué diferencia crees que hay entre el baloncesto y el fútbol? Bueno, el baloncesto es más pequeño, más grupal. El fútbol es más tranquilo, más ligero. ¿En qué posición juegas actualmente? Extremo. Extremo. ¿Izquierdo o derecho? No tengo. No tienes... No te han puesto como la tita Dori de extremo-izquierdo, ¿no? Bueno, depende. A veces juego por la izquierda, a veces juego por la derecha. O sea, que eres polivalente en ese sentido. Pueden utilizarte en cualquiera de los dos lados, que eso también es muy bueno, el saber jugar en diferentes sitios. La verdad que sí. ¿Vasias goles? Bueno, los doy. Más los doy que los meto. Y por tanto también, ¿eh? Pues sí. Irene, recientemente campeonas del mundo. ¿Cómo viviste ese mundial? Pues pegada a la tele. ¿De madrugada también? Bueno, algún que otro partido, porque es muy tarde. Yo aquí con el Pérez y chateando por WhatsApp a las 4 de la mañana, alguna noche, con los partidos. La verdad que ha sido muy emocionante. Bueno, explícanos, explícanos, por ejemplo, en tu equipo, ¿cómo se ha vivido, más que a nivel individual, cómo se ha vivido en vuestro equipo el Mundial Femenino? Bastante bien. Cuando ganemos nos llamemos todas y fue una locura. ¿Verdad que sí? Sí. Ojalá crezca el fútbol femenino como se merece, que todo lo que ha pasado alrededor se olvide y que realmente, bueno, pues sea un punto para que el fútbol femenino crezca. ¿Alguna pregunta más, compañeros y compañeras? Pues yo sí, le quería preguntar una cosita. Me gustaría que más que preguntarle, que aprovechara, igual que yo estoy intentando poquito a poco, después de haber dejado el fútbol, dar voz al fútbol femenino aquí en Mataró, con lo poquito que yo pueda hacer como referente, si es que lo podemos llamar así. Me gustaría que le dijeras a todas las niñas y, sobre todo a las niñas que te estén viendo en este momento y que empiezan a conocer o jugar al fútbol, ¿qué les dirías? ¿Qué les explicarías o qué motivación les darías tú a ellas? Pues que si les gusta, que tiren para adelante, que no escuchen nada más. Que si les gusta, para adelante. Que sí, ¿verdad? Sí. Porque tú no has, como yo, por ejemplo, que cuando jugaba de pequeña me llamaban marimacho, ¿tú eso lo has vivido, por ejemplo, tus compañeras? ¿Lo vivís o es menos habitual ahora? Bueno, cuando vamos ganando contra los niños, los padres, pues... Sí, todavía existe un poquito el tema ese así de... Bueno, ya lo iremos corrigiendo. De momento ya tenemos una estrellita aquí y eso también se valora mucho, ¿verdad? Lo tendrán que respetar. Así que eso, dile a las niñas un poquito más. A ver, que se animen. Que si les gusta, pues que sigan adelante y que confíen en ellas. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista con Irene. Irene, un consejo de una persona que lleva en el deporte mucho tiempo. Persigue tu sueño hasta el final. Que con el trabajo y con la constancia se llega donde puedas. Y mira, con la cortada que tienes ya has llegado a un club grande y a por ello. Que estamos muy orgullosos de ti en Mátalo, que lo sepas. Y yo estoy muy orgullosa de lo que estás consiguiendo y donde has llegado, ¿vale, Irene? Que lo sepas, que siempre, siempre, y lo sabes, vas a tener mi apoyo. Como presidente también de estas... Vale, nosotros nos hace un orgullo haber tenido a Irene cuando viene aquí. Aunque a veces has jugado contra nosotros, pero bueno... Has perdido, ¿no? Perdiste, perdiste. ¡Hombre! Pero bueno, es igual. Hay casos que nos gusta la evolución que está teniendo y que ojalá la llegue a donde ella se proponga. Te va a costar. Eso no lo dudes. Que vas a encontrar muchas trabas. Seguro. No lo dudes. Pero que todo es levantarte, caerte, levantarte, caerte, llorar, reír, caerte, levantarte y así va a ser. Pero mientras tú no desfallezcas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues sé. Espera, que se me ha olvidado una cosa. Fírmamela. ¡Oh! ¡Ostras! Has crecido un poquito, ¿eh? ¡Ostras, qué guay! ¿Dónde crees que te la firmo por delante? Sí. ¿Sí? Venga, vamos allá. Mira, casualmente he traído un recelador. Casualmente. No, si no estaba preparado. ¡No, no estaba preparado! Aguántala, estírala. ¿Podéis estirar por ahí, porfa, un poquito a alguien también para ayudarla? ¿En lo amarillo? Sí, claro. ¡No! Y persigue tus sueños siempre. Pues continuamos aquí en el municipal de Centenary con Fran, con Francisco. Fran, nueva temporada, nuevos objetivos. Vamos a hablar un poquito de la base primero y luego ya hablaremos de los primeros equipos. ¿Cuántos equipos tenéis esta temporada 2023-2024? Pues esta temporada tenemos alrededor de unos 33-34 equipos. ¿Masculinos, femeninos? Sí. ¿Cuántos? ¿Masculinos, femeninos? Pues mira, pues femenino tenemos dos infantiles, de paredines y juvenil, amateur A, amateur B. Las veteranas, que también las tenemos y ya luego con lo demás más cubrimos. ¿Todas las categorías tenéis información? Sí, prácticamente todas las categorías. Bueno, las más altas se perdió una el año pasado. Pero bueno, estamos en vías de intentar recuperar. Juvenil Bajó. Estamos en vías de intentar apretar para intentar recuperar la categoría. Explícanos un poquito el organigrama deportivo. ¿Tenéis un coordinador de base? Tenemos un coordinador. Un organigrama. Un organigrama está un poco así. Ah, nosotros estamos en la Junta de Directiva. Este es el grupo de clientes, la Junta de Directiva. Dentro de la Directiva, Sabús en el área deportiva. Está José también en el área deportiva. Eso dentro de la Directiva. Esta coordinación, que es Carly Gerard Carrión, el coordinador general. Me gusta Adán y Casal, que es el de Fútbol 7. Xavi Moreno, que es el Fútbol 11. Son los coordinadores. A partir de ahí, los entrenadores. Carlos Mirina en el Fútbol Milag. Y a partir de ahí, todos los entrenadores. Hay coordinadores de porteros. Hay coordinadores del femenino, que es Javi Payarets. Que es el que coordina todo el femenino. Y no sé si están educando. ¿Cuántos equipos tenéis sin preferentes? ¿Un preferente? No sabía decir exactamente cuándo esperan. ¿Cuándo esperan los tres semanas? ¿Cuándo esperan el juvenil, el infantil? ¿Aderín? No sé si hay dos en infantil. No me acuerdo. Tenemos tantos equipos que controlarlo. Esa torre ya mejor. En la oficina. ¿Ya ha empezado la temporada? ¿Un preferente? ¿Sí, sí. ¿Con los Barça? ¿Dans, supongo? No, estos están ya en Nacional. Están en Nacional. Tenemos Bilasar, Hotel, más que por aquí. Es un paso más y así que te entras. Balsabé, Propella, un poco más de nombres. El segundo de equipos de aquí. No, Bilasar, Hotel, todos estos que también tienen buenas bases, pero los otros son equipos más profesionales, ¿no? Aunque tenemos también Girona B. Girona está en... Decían que tenían buen equipo. No sé, la verdad es que no se los resultaron que se ha sacado, pero era el que partió en el favorito. Deb Brandes, tienes una gran, gran, gran fama y buena, que no me he enterado yo que no, que no me he enterado yo que no, de apostar por el fútbol femenino. Es así, ¿no? Sí. Bueno, todo empezó un poco, costó mucho, ponernos ahí, porque se tuvo que criticar mucha piedra, se tuvo que adaptar mucho, salía del sitio, venían las jugadoras, no teníamos tampoco, a lo mejor, los entradores muy implicados, aquello de decir, no, no, pero va a ser insistir, 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 pues estamos muy siguiendo hacer equipos femeninos y con ganas de seguir trabajando. Es un... Sí, es un término, ¿no? La verdad es que mucha gente me lo dice, pero bueno, yo creo que estoy igual con el masculino y con el femenino, aunque en el femenino quizás se ve más porque hay menos gente, más complicado, pero ninguno del masculino me puede decir, es que haces esto por el masculino que no haces por el femenino. No, porque haces algo por el femenino, casi lo mismo que por el masculino. Estamos poco acostumbrados quizás a que por el femenino, boom, 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 necesitamos, necesitamos, necesitamos. Otro día hubo una anécdota que el fazolete de Capitana, pues se dieron, porque el fazolete de Capitana y el de Capitán. Si ya lo tiene, otro de ellos. Pues ya está, pero todo de autobuses para los dos, cenas para los dos, esto para los dos. Y se tenía que apostar, de esa manera de crecer, si trabaja, no hay que diferenciar. El año pasado, la temporada pasada, entrenaban dos días, que si eran tres, tres días. Todo en normalidad, ¿no? Yo es que más que preguntarle, quería aprovechar esta ocasión que estoy aquí con él, porque sí que es verdad que yo cuando llegué aquí al Mataró, había un equipo no bien estructurado del todo, pues eso, niñas que venían a pasárselo bien, a echar el rato, a jugar, a querer ganar, evidentemente. Pero sí que estaba un poquito la cosa, pues eso, iniciándose. Entonces, yo venía de un club como es el San Gabriel, donde teníamos, que yo siempre se lo he dicho a él, que es mi Yandri. Allí teníamos a Joan Yandri, que, bueno, todo su dinero y toda su ilusión y todo su empeño lo ponía en que el fútbol femenino llegara lo más lejos posible. Y resulta que llegué aquí al Mataró y me encontré aquí a este señor, que no tiene un duro, no es el Joan Yandri, no es millonario, no puede pagarlo todo, pero le ponía más ilusión que nadie a que el equipo femenino empezáramos a tener las... intentaba que fuéramos lo más equitativo posible con el masculino, todo que al principio era mucho más complicado, evidentemente, porque tampoco nosotras dábamos unos resultados, ni había un equipo como para poder exigir más al club. Todo y que ganamos la primera liga, yo recuerdo que Fran, así como él dice, sí, trato igual al masculino que al femenino, tiene toda la razón. Pero yo sé que él ha dejado de ir a partidos importantes del masculino por cruzarse hasta Girona o hasta donde tuviera que ir a ver un partido del femenino, porque sabía que ese día necesitábamos su apoyo. Yo recuerdo sobre todo el día del Girona, que viniste allí, cuando lo vimos llegar, encima ganamos aquel partido, bueno, nos tiramos todas encima de él. Entonces, para mí, Fran, aparte de haber sido para mí aquí una ayuda muy grande, se convirtió casi en un padre para mí porque lo quiero y lo aprecio mucho y creo que habría que valorar muchísimo a la gente, entrenadores de cualquier deporte, y hablo de femenino porque es lo que a mí me toca y me pica, gente como él, que sin pedir nada a cambio, ha hecho que cuando yo llegué aquí hace seis años había un equipo y estamos hablando que en menos de nada, en cinco o seis años, hay ocho equipos bien formados, bien clasificados y con el nombre de Mataró. O sea, yo estoy súper orgullosa de mi ciudad, de este equipo en el que yo he podido estar y ser capitana, pero de verdad, si tengo que decir, y no porque esté el delante, estoy súper orgullosa de tener una persona como él que ha hecho en Mataró todo lo que ha hecho por el fútbol femenino. Así que hoy aprovecho, yo sé que te lo he dicho muchas veces y de muchas maneras, pero Fran, gracias por lo que haces por el fútbol femenino, gracias, de verdad, gracias, gracias. Yo me acuerdo de las primeras veces que hablé, que incluso te vi y hablé contigo, fue para pediros perdón, porque los estábamos dejando de lado, entraban en rota fonda y veía que no le estábamos dando. Cogió otro directivo conmigo, digo, hoy nos vamos a ir a rota fonda, vamos a entrar al vestuario, y a partir de ahora... Y así fue. Es un impas, así fue un impas de lo que te ha pasado a lo que tiene que pasar. Y entré en el vestuario, y yo como presidente, con todas las jugadoras, les pedí perdón por como las estábamos tratando, que las estábamos dejando de lado, pero que no iba a pasar más. Y la verdad es que lo entendieron, y a partir de entonces yo creo que fue el punto de inflexión de decir, no, a partir de ahora, y entonces, lo que dice Doris sí que es verdad. Jugamos alguien contra la grama, me acuerdo, un partido, venía el presidente de la grama, venían directivos y tal, y yo me fui, y no sé si es Ricardo Adeu. ¿Dónde fuera? Estaba Irene también, que estaba Irene. Irene es que también nos seguía a todos lados. Adeu, que no habíamos allí cuatro gatos, pero me da lo mismo, no iba nadie con ellas, no iba nadie, aquí había directivos, tienes que estar tú, Fran. Digo, no estás tú, no está el otro, no está el otro, digo, pues bien, no estoy yo, pero vosotros podéis hacer. Digo, si vosotros os comparecéis con el femenino, yo me quedo, pero aquí no va a ir ninguno, que yo me fui, me fui ya para allí, y lo decidieron, no me acuerdo también, un frío aquel día, ¿qué? Entonces, bueno, y con el autobús con ella me he reído, y con Dani lo que no está escrito. No os podéis, lo que diga, multiplicado por cien. No nos podían dejar el micrófono, ¿verdad? Lo he pasado con ellas, y lo que bien que me he sentido con ellas, que me han hecho sentir muy, muy de cirujo, pero es que lo siguen haciendo, porque ves a las niñas, me conocen todas, y nos están bien, ¿no? Pero me conocen todas las niñas, me conocen, me saludan y tal, y vas por la calle y tal, y ver a una niña con la camiseta en Mataró, te vienes arriba, ¿no? Y dices, hoste, te dan ganas de seguir trabajando, como ahora Irene, ¿no? Mataró, bueno, titador, y eso te enorgullece, ¿no? Te enorgullece porque te va a ver que vale la pena estar de millas. Yo puedo decir que hace años, pues nos conocemos, que ahora es más fácil apostar por el club autonómico, también después de los seis meses y toda la selección española, pero que cuando te va a apostar por el fútbol femenino, y no ha apostado a nadie en Mataró, y creo que Mataró, la ciudad de Mataró te debe... Mucho, mucho, sí. Yo creo que sí. Yo creo también que sí. Te debe un reconocimiento. Yo creo que sí. El profesor del fútbol femenino, de la selección, trabajando aquí, que yo a lo mejor salgo aquí, la verdad es que salgo y presidente, pero hay gente como Raúl de Cirera, Javi Payar es nuestro, hay mucha gente, Carlos, que los conoce bien ella, que han estado muchos años antes que yo quizás, y han estado ahí, me lo han pasado muy mal. Sí que es verdad que yo cuando llegué, a lo mejor le di un impulso que faltaba, que faltaba, pero han habido gente que han estado trabajando mucho, mucho, mucho y mucho tiempo y ha sido, a lo mejor, si este vaso estaba siendo la gota que he calmado para que, pero que han estado trabajando mucho y mucho. Yo en ese sentido, tienes razón, porque yo, por ejemplo, Carlos ha sido mi entrenador en la Cerdañola, fue mi entrenador en el San Gabriel, fue mi entrenador en el Sigul y fue mi entrenador aquí en el Mataró. O sea, Carlos lleva muchísimos años, pero creo que un entrenador, por mucha fuerza que quiera poner, y mira que Carlos para mí es lo más grande que puede haber como entrenador, pero sí que es verdad que un presidente, una persona que siempre que está más arriba de ese paso adelante, es como que es más creíble todo, es más fácil de hacerlo, un entrenador llega a un equipo y que, sí, por mucho que pida jugadoras buenas, puede de esto, pero si el que manda o el que dirige no tiene ilusión por ese proyecto, no se va a llegar a ningún lado. Y yo creo que en ese sentido, nombrando a Carlos y a lo que hemos nombrado, pero realmente, Fran, de verdad, que si no fuera por lo que tú has iniciado aquí en Mataró, para mí tú eres, tú dices que yo soy un referente, pero es que tú, para mí, eres un referente también, sobre todo en apoyar el fútbol femenino. Totalmente. Totalmente. Fran, vamos a hablar un poquito de los primeros equipos. El primer equipo masculino, nueva temporada, nuevos proyectos, explícanos un poquito este nuevo proyecto. Bueno, se inició con un entrenador y un cuerpo técnico nuevo, todo nuevo, y a un montón Roy decidió no seguir, está Jesús Barón, tomó su gente de confianza, y bueno, mucha gente joven, mucha gente nueva, y tal vez que está costando un poco, en el partido lo perdimos, continuamos ganando, pero inmerecidamente, ya el segundo sí que fue, perdimos, perdimos, bueno, la verdad es que, nada que decir, ese tercer partido, después de ir perdiendo, de ponernos 0-1, perder 4-1 en la segunda parte, cuando llegamos con 10, luego con 9, empatamos 4-4, pero yo creo que se puede, se puede, hay mimbres para que el equipo suba, si el equipo no suba, todavía, no quiero decir, sino que suba, se pondrá en los lugares que le corresponde, sí que es mi equipo muy joven, el equipo que hay que trabajarlo mucho, pero bueno, hay jugadores también reconocidos, está John Kual, está Bacal, está Edu, hay jugadores de Castillo que ha fichado ahora, antes, para verlo, es decir, que hay mimbres para poder estar ahí arriba, poder estar ahí arriba y tal y ando, luego si se, todos los, todo se conzuga y podemos hacerlo, pues, pues, eso es malo. Al ir excursando Matarot Televisión, la tertulia, salió un dato, tal vez, no sé si lo has visto, ¿sabes cuántos años hacía que el Matarot no empataba a 4? Sí, en los 1017, así, 23 años, 23 años, por eso, eh, uf, 23, sí, lo había leído más que, más que oído, lo había leído, 23, 23, sí, sí, Hablarnos un poquito del primer equipo femenino. Bueno, eso te lo puedo decir todo, ahí sí que estoy, bueno, primer equipo femenino, ya sé, cuando se fue Carlos, entró, entró Dani, muy ligado al fútbol femenino desde siempre, cuando son dichas jugadoras, está sabiendo dónde tiene que estar, un entrenador muy cualificado y la verdad es que le dio un poquito, ya la vieja guardia nos dejó, Dori, Rosita, Oli, Sara, Busta, pedazo central que me la quiero con locura, todas estas dieron un paso porque, claro, ya tenía en su vida y es normal, ¿no? Y Dani supo fichar, supo traer gente nueva y supo darle lo que faltaba, quizás, ese salto de calidad y de juventud y de todo, porque hay una mezcla de todo. Y la verdad es que el año pasado se subió con una autoridad exagerada, digamos, y algo de 20 de las segundas, una autoridad muy grande y este año, pues bueno, no hemos empezado mal, se perdió un partido para mí, obviamente, en Ginuweta, jugar en el campo es complicado, se ha ganado dos con mucha autoridad y se ve un descanso, ¿no? Nos tocaba descanso, pero la verdad es que hay un buen equipo, hay un buen equipo y luego jugadoras muy buenas, a ver el Tollas de Málaga, la calidad ya no se le acaba. Están jugadoras muy buenas y tenemos ahí jugadoras, aunque tenemos un grupo un poco mermado porque hay jugadoras que están lesionadas, como Malle, como Domaya, la pobre selección, sale una lesión y se vuelve a lesionar y... pero bueno, la verdad es que estamos rindiendo bien, estamos rindiendo bien. 6-0, ¿no? Este pasado domingo. Sí, 6-0. 6-0. Estaban apretando ellas muy fuerte, porque salieron muy fuertes, porque físicamente y apretando en la línea de arriba muy fuerte, pero en cuanto marcamos el primero, creo que ambió que hicieron allí de variación de adelante, me salió bien, pero la verdad es que tiene mucha realidad. Ha venido Paula López, que ha jugado en eternidad, está en la Twins League. Mucha calidad y está con Rojo, con Paul, con todo. Hay mucha calidad en ese equipo, muchísima calidad. Y después que marcamos el primero, ya nos hicimos el segundo del partido, y vinieron las goles con la eternidad muy grande. Pep, ¿alguna pregunta? ¿Ya sabes que los niños de fútbol base? ¿Seguís la metodología para todo? Se intenta seguir la metodología, sobre todo para los primeros equipos más topos, de alguna manera, porque los otros síntomas de formación, tienes que enseñarles, no puedes enseñarles igual a un jugador que ya sabe dónde va a un galón, que hay quien está aprendiendo ahora. Entonces, para según los equipos, para la manera de la tecnología, y para los otros es una formación de... de... de hacer el equipo, de hacer el equipo, de hacer el equipo, de hacer el equipo, de hacer el equipo. Y... Yo sí que cada semana, como veo tantos partidos, siempre veo uno, ¿no? Me veía bien calete, había un calete, y... o sea, buenísimo, bien que juega en banda, todavía no tiene que ser más. Es muy bueno, muy bueno y tal. Que luego sale otro en la segunda parte... Moreno, no tan bueno, a lo mejor, pero digo, estoy muy bueno también. Y... pero si veo la de mí, a lo mejor es que yo los veo con los ojos croquinegras. Y veo tantos jugadores buenos que digo, no sé, no puedo dar a poder apuntarme. Yo había jugado en Vilasar viendo el 5-8 en su 9, que quería ser portero, pero es que jugaba el 3-0. Es una barbaridad, Thiago. Es brutal, es brutal. A los del otro equipo, la verdad, es que casi ni me hice. Y que me gustó, me gustó, me gustó. Hay niños que sí que van a ver láseres, ven muchas maneras, muchas maneras. Y luego, como decía Irene, que está mucho, muchas cosas, pero está muy chiquito. Yo no sé, pero solo ser bueno, no tener presiones, que acompañe todo, que acompañe muchas cosas. Y el antiguo, ¿sabes? Sí, sí, y el torno, el papel. No, no, todo. Las bailas más son para los datos. Sí, 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 claro. Dori, estamos fuera de tiempo. Bueno, yo no le voy a hacer pregunta, le voy a pedir una cosa. Si de verdad me quieres, que sé que me quieres, por favor, sigue siendo como eres, sigue dando voz al fútbol femenino. Y de nuevo, gracias por ser como eres. Te quiero. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Os dejamos con el vídeo del compañero Javi Gómez y los partidos de la jornada. Hoy tenía previsto venir, pero bueno, la vida laboral es así. Y bueno, la semana que viene tenemos una entrevista muy especial con una exjugadora de voleibol y entrenadora. Y bueno, pues hasta la semana que viene. Que vaya bien. Adiós. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Sport? La veo como cada semana llega el momento de ver lo más destacado que ocurrió este pasado fin de semana, además de la previa de lo que nos espera este próximo sábado y domingo. La primera parada la hacemos en primera catalana en el grupo 1, donde el club esportivo Mataró disputaba este pasado domingo su tercera jornada de competición partido en Tosa de Mar frente a la Unión Esportiva Tosa y empate a 4 en un partido que no pintaba nada bien, ya que el conjunto groquinegra se fue al descanso perdiendo por 4 a 1. Gran capacidad de reacción fue la que demostró el conjunto de Jesús Barón, que consiguió finalmente empatar a 4 en un partido donde el Mataró jugó gran parte de la segunda parte con un hombre menos. Al final empate a 4, un Mataró que por fin estrena su casillero de puntos y un punto que debe de dar moral y confianza a un equipo que este próximo fin de semana, este domingo a las 5 de la tarde en el Municipal de Centenari, buscará su primer triunfo del curso. Será frente al Blanes, un rival propicio, ya que el Blanes todavía no ha conseguido puntuar esta temporada. Esperemos que en esta cuarta jornada de competición el Mataró consiga por fin en su primera victoria de la temporada. En segunda catalana, en el grupo 2, se disputó la cuarta jornada de competición con un Cilera que parece abonado a extraer puntos en los instantes finales del partido. Perdía por 1 a 2 frente al Singerlin y en el minuto 98, en la última jugada del partido, conseguiría empatar el duelo, finalmente 2 a 2, con un golajo de falta de Sergi Mas. Por su parte, la Unión Deportiva Molinos tenía por delante una visita complicada en las franquezas. Derrota por 4 a 2 del conjunto de Juanjo Palma en este cuarto capítulo de Liga. De cara a este próximo fin de semana, Los Molinos juega como local. Será este sábado recibiendo la visita del Cabrils. Por su parte, el Cilera se desplaza hasta San Paul de Mar para medirse al San Paul. Será este domingo a las 12 del mediodía. En tercera catalana, en el grupo 6, se disputó la tercera jornada de competición con un Rocafonda que volvió a puntuar. En esta ocasión se tuvo que conformar con un empate a 1 ante el filial del Ripollet. Un Rocafonda y un Ripollet B que llegaban a la cita después de haber ganado sus dos primeros compromisos ligueros. Al final, empate a 1 en el municipal de Rocafonda. La Llantia cayó por la mínima 1 a 0 en su visita al Villasar de Edal y quien también perdió, pero de forma más abultada fue la Mataronesa. 5 a 0 ante el Barberá Andalucía. Lo más preocupante de todo ello es la falta de gol del conjunto de Toni Cortijo que todavía no ha conseguido anotar ningún tanto en estos tres primeros partidos de liga. De cara a este próximo fin de semana, el sábado, la Llantia juega en casa recibiendo la visita de la Letty Masnow. El equipo de Manel Pérez que buscará su primer triunfo de la temporada y la Mataronesa también juega como local. 7 de la tarde, Municipal Camí del Milch, recibiendo la visita de la Fundación Esportiva Mongat. Una Mataronesa y una Fundación Esportiva Mongat que son los dos únicos equipos de toda la categoría que todavía no han estrenado su casillero de puntos esta temporada. Esperemos que este sábado por fin llegue esa anhelada victoria de la Mataronesa. El Rocafonda por su parte juega el domingo 12 de mediodía visitando al San Vicentí. En cuarta catalana, en el grupo 10, donde encontramos a seis representantes de nuestra ciudad, este pasado fin de semana, ya lo dijimos, se disputó el primer derbi de la temporada con el duelo entre el Juve Sport y la Llantia B. Victoria de los primeros del Juve Sport por 5 a 3 en un trepidante partido, el que se pudo vivir en el Municipal de la Llantia, quien también ganó en este caso, fue el filial de los Molinos. Segunda victoria en tres partidos, en esta ocasión 4 a 1 ante la Rens de Mar B. Derrotas de la Cerdañola, 4 a 6 ante el Premio AC, del Boet 3 a 1 ante el Llavaneras B y derrota también de la Verdi Blanca 2 a 4 frente al Cuatro Vientos. De cara a este próximo fin de semana, encontramos los siguientes partidos. La Llantia B juega en casa, recibiendo la visita del Sinera B. El Boet también juega en casa en busca de ese primer triunfo del curso. Se mide a la Rens de Munt, en hacer daño la juega como visitante, visitando en este caso al filial del Llavaneras. Los Molinos B se medirá a domicilio al Premio AC. El Juve Sport también juega como visitante, en este caso visita al Olympique Malgrat y la Verdi Blanca también juega como visitante frente a la Rens de Mar B. Nos vamos ya al fútbol femenino, nos centramos primero en la preferente, en el grupo 1, donde encontramos al Club Esportivo Mataró. Un Club Esportivo Mataró que después de descansar la pasada jornada y de caer derrotado en su último compromiso ligero, este pasado fin de semana, este domingo, volvió a la competición por la puerta grande. Victoria aplastante por 6 a 0 ante la Fundación Terraza. Un Mataró que a pesar de contar con un partido menos, se sitúa ahora mismo en la cuarta plaza del campeonato. Este próximo fin de semana, el Mataró de Dani Molina visita a la Roca Peña Blanquiblava. Partido difícil, precisamente ante un rival que ocupa ahora mismo una posición por debajo del conjunto Groquinegra. En la primera división, en el grupo 1, el Cilera suma y sigue 4 partidos y 4 victorias. La última por 4 a 0 después de arrollar a la Fundación Júpiter. Un Cilera que sigue en lo más alto de la clasificación, junto al Camparillada y el Palau Turdera. Los tres equipos que han ganado los cuatro partidos disputados. Y atención con el partido que nos espera este fin de semana, ya que el Cilera se viene precisamente al Palau Turdera. Partido de alto voltaje el que tendremos en esta quinta jornada de liga. Y acabaremos hablando de la segunda división femenina del grupo 5, una competición que arrancó este pasado fin de semana y donde encontramos la presencia del filial del Mataró y de la Unión Deportiva Molinos. Cara y cruz en una jornada que nos deja la derrota del Mataró B 0 a 4 ante el Olympia y la Garriga y la victoria, el estreno triunfal de la Unión Deportiva Molinos. Victoria por 2 a 0 frente al San Lorenzo de cara este próximo fin de semana. El filial del Mataró visita precisamente al que fue el rival de los Molinos este pasado domingo, al San Lorenzo. Por su parte la Unión Deportiva Molinos visitará Almón Meló en busca de su segunda victoria de la temporada. Almón Meló en busca de su segunda victoria de la Unión Deportiva Molinos. Amén. 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 Amén.